Bueno Cacho, estás en River de vuelta. Bueno, primero que nada, buenas noches a vos Jorge y a todos los muchachos que componen el nuevo equipo. Felicitarlos, pues lo he visto y lo he escuchado. Y bueno, es una decisión más que hay para el fútbol de Florida. Tener varias opiniones es muy importante y más calificada como son las que forman tu equipo. Bueno, ¿y cómo se dio esta vuelta a River Cacho? Para mí muy bien, es decir, comenzamos a caminar de a poco porque es una función nueva, me tengo que adaptar. Pero no difiere mucho tampoco de la otra. Los Fernando son muy amigos, muy conocidos. Muy conocidos prácticamente todos estos años que hemos estado ahí ausentes en el fútbol de repente, hemos pasado juntos hablando de fútbol. Y por eso la opción de que Fernando fuera el técnico cayó muy bien, a mí al menos. ¿Y cuáles son los proyectos para River para este año? Y los proyectos, bueno, primero que nada, algo que yo le expresé a los dirigentes, que River no puede seguir mirando hacia abajo, que tiene que mirar hacia arriba. Que se podrá o no, pero la intención hay que ponerla. No podemos estar, hace cuatro años que River mira hacia abajo, es decir, salvarse el A-B y antes se proyectaba salir campeón. ¿Y quiere decir que va a haber cooperaciones, que va a haber nuevos jugadores que van a llegar a la institución? Algunos sí, estamos en una etapa muy difícil. ¿Tienen que competir contra cinco clubes que juegan en las copas? Claro, no solo en la cancha, sino ahora en la integración de los planteles. A eso me sorprendí. La integración de los jugadores, porque lógico, el jugador tiene la expectativa de jugar copas y eso un poco los motiva más para ir a otros equipos. Pero River, de cualquier forma. ¿Quiénes más van a integrar el cuerpo técnico? Y el cuerpo técnico está Fernando Noria, Rodríguez. ¿Rodrigo? Rodrigo y Mauricio Godoy, que es el ayudante técnico. ¿En los juveniles quieren ver quiénes están? ¿En sub 20, sub 7? En sub 20 y sub 7 va a estar Diego Rivas con el profesor Sastre. En sub 15 va a estar Pablo Fernández, también con el profesor Sastre. y también está ahí, tiene que solucionar un problemita de trabajo, Nicolás Suárez, que ya nosotros lo hemos tenido en otra institución y es una persona que trabaja muy bien en la parte con goleros. Y bueno, la primera es el arranque, es decir, ¿qué le falta a River, plantel? ¿Por qué le falta a River, plantel? Porque hay jugadores que han ido cumpliendo su ciclo y no han sido repuestos, no han venido jugadores desde abajo con condiciones, es decir, han jugado, no quiere decir que no lo hayan puesto, han jugado, pero dos, tres partidos y desaparecen y no han colmado la expectativa como antes. ¿Vimos que el golero Gabriel se despidió? ¿No sigue en River? No, no sigue en River. ¿Y ya tienen reemplazante o va a ser alguien de los que estaba jugando? Bueno, uno estaba, pero se va a traer otro, capaz que hoy o mañana quedaría contratado, podría ser. ¿Mosqueda sigue entonces? Sí, sigue, pero el problema de él, el problema en el trabajo, que no cuenta con los días necesarios de entrenamiento como para jugar. Jugar puede, pero digamos, con dos días de entrenamiento es poco y a veces tiene algún otro problemita para salir. ¿Alguno de los jugadores históricos de River de siempre que no han estado jugando en los últimos tiempos vuelve? Sí, sí, caso, bueno, Mauro por lesión, ya se está recuperando a paso acelerado, faltan cuatro meses, va a llegar muy bien, porque se está tratando con profesores y con fisioterapeutas, ha hecho todo. ¿Quién es muy responsable? Es muy responsable y también de Carlos Pepito, Pepito, Pescador también, Nacho García, intentaría volver. Todos jugadores de tu confianza. Y Lucas Urbán. Y muy identificados con la institución. Sí, es decir, hay que darle oportunidades a todos, quizás no sean, no podemos exigir que sean los mismos de 9, 8, 9 años atrás, pero sí tienen algo que se ganaron que es la gran experiencia y yo sé lo que valen esos jugadores. Y bueno, y hay jugadores jóvenes también importantes, hay dos jugadores en la selección, que tienen un buen nivel de fútbol y también hay que arrimar a algunos, al plantel, que incluso a algunos que tenga pasado de en River y que siempre que ha jugado en el club lo ha hecho a gran nivel. Entonces, ¿cuándo están esas novedades? ¿Cuándo pedirían pase, por ejemplo? Por ejemplo, mañana, mañana alguno de ellos podría ser. ¿Son todos jugadores que han jugado en River o vienen algunos de otro lado, por ejemplo? Sabemos cómo te gusta traer jugadores importantes siempre. Un nombre te lo puedo decir, porque está Juan Bogado. Juan Bogado, el delantero de San Lorenzo. Sí, ese jugador ya solucionó y gustoso, vino primero que ha jugado contra River, conoce al club, y en River también les gusta la forma de jugar de él, entonces le hablamos. Y como el pase pertenece a él, gustoso viene. Pero precisamos también, hay otros nombres que están comprometidos, pero después que termine la vida. Entonces, nosotros apostamos a llegar mejor que estos últimos años. No podemos decir campeones, pero apostamos a llegar más arriba. Capaz que con un poco nomás ya anda más arriba. Claro, pero la idea es de no meterle en la cabeza lo de abajo, de meterle lo de arriba. Y superarse cada vez más, que el jugador no juegue por inercia, sino que juegue porque sabe que puede. Pero para eso se tiene que preparar mucho, en la parte física y mental también. Muchas gracias, Cacho. A las órdenes, Jorge. Gracias.